Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otro programa más de Expo Internacional por Carmen Macedonio En la bonita ciudad de Tijuana, México Les cuento que estuvimos el pasado día en el aniversario, 70 aniversario de compositores y autores Y uno de los que me interesó mucho fue el Batis, ¿verdad? Él parece que le ayudaba a Santana, eran amigos, son amigos de Carlos Santana Que le mando un saludo Y nos invitó aquí el licenciado Everardo González Él estuvo de lujo, les cuento que gracias por tu invitación Cuéntanos un poquito más cómo estuvo el festejo, ¿verdad? Como tú bien dices, Carmen Estuvimos en el 70 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores Que se lleva a cabo cada 15 de enero Agradezco al señor Carlos Pineda el hecho de habernos invitado a este festejo como cada año Se dieron cita a lo más granado de las compositores de Baja California y de Allende la Frontera Estuvo por ahí mi compadre Manuel Eduardo Castro Que es el compositor de cabecera de Alejandro y de Vicente Fernández Y de Pepe Aguilar Estuvo también el señor Rocco Damián Que es el compositor de cabecera del límite Estuvieron lo más importante del elemento de la inspiración en Baja California Nos la pasamos muy bien Hubo mariachi Estuvieron todos los compañeros junto con sus familias Donde tenemos la oportunidad una vez del año de compartir el pan y la sal Quiero nuevamente agradecer al señor Carlos Pineda Por habernos tomado en cuenta para este más grande evento Y aparte quiero también agradecer a Juan Pablo Barrera Del periódico El Mexicano por habernos tomado en cuenta Y habernos dado más de una página Agradezco el hecho de habernos tomado en cuenta Y nuevamente les vamos a traer los incidentes de todo lo que pase Alrededor de Baja California y Allende la Frontera En el ambiente del espectáculo Muchas gracias Everardo Pues nos la pasamos muy bien porque bailamos Hubo mariachi y la comida estuvo excelente Y estos son pocos eventos donde esta gente talentosa se junta Y yo estoy muy agradecida que el talento aquí en Tijuana sobra Por eso estamos grabando Por eso vamos a ti Que nos estás sintonizando en este programa Despo Internacional por Carmen Macedonio Que nos veas en las redes sociales Estoy como Carmen Macedonio en el Facebook Pero también si tienes algún talento de cantar, de componer, de bailar, de actual Sí también eso porque ya probamos hace ratito Que verdad que tiene un talento Los invitamos, este foro es abierto para todos ustedes También les cuento que en ese programa ¿Qué más nos pasó? Aparte de que comimos, bailamos Hay algo bien chistoso que estuvieron ahí grabando Nosotros después vamos a pasar las imágenes Porque la gente, me acuerdo que se saludaba Y decía, todavía estás aquí Algo bien chistoso Lo que pasa es que cada año desgraciadamente Desaparece un compositor en toda la República Mexicana Esta vez el gran ausente fue el señor Enrique Que es el compositor de cabecera Enrique Franco El compositor de cabecera de los Tigres del Norte Y el señor Gregorio Hernández Compositor de la frontera de Tijuana El señor Enrique Negrete Compositor de Detente Tiempo Y es un placer para todos y cada uno de nosotros Yo como compositor te puedo decir El vernos cuando menos una vez al año Y esta vez quiero hacer hincapié Que fue un evento muy emotivo, muy especial Especialmente agradezco a Griselda Ceseña El hecho de que haya estado conmigo Y que haya compartido el pan y la sal Y esperamos que sea esta una de tantas veces Que estemos en eventos juntos Gracias Griselda Sí, gracias a todos nuestros patrocinadores También el sombrero de Colton Y al señor Roberto Hernández Que nos está sintonizando Y Trinity Medical Esa clínica que nos regala cirugías Verdad, muchas gracias Donde quiera que se encuentren los cirujanos Más tarde Sí, más tarde les vamos a pasar Algunos de belleza y de salud Y sobre todo de nutrición Baja California tiene muchísimo talento Hay muchos compositores, autores, periodistas Escritores que nos están sintonizando hoy mismo Este es un foro abierto Llámanos o contáctanos, verdad También yo les quiero dar una probadita De que aquí el señor Everardo González El licenciado Everardo González Tiene algunos proyectos bien interesantes Para ti, para que te unas a nuestro equipo Verdad, de trabajo, de labor Y es que es un libro A ver, cuéntame de eso Antes que nada quiero aprovechar también Para dar mis Facebooks Estoy como Everardo Alfonso González González Mis números de contacto Son el 664-694-3907-664-6705-000 Y mi correo electrónico es ego2950-gmail.com Con referente a lo que me preguntas Yo tengo una trayectoria de 35 años Dentro del ambiente periodístico Me inicié dentro de esto Como director de fotos fijas He trabajado con todos los productores Independientes más importantes De Baja California Y hoy por hoy Me lanzo también como productor independiente De una película Que es de la vida real Que esperamos que muy pronto Todos los actores de Baja California Y de Estados Unidos Estén presentes Aquí también quiero comprometer A mi compañera Carmen Macedonio Para que participe con un papel Porque la idea es hacer equipo Señores, la verdad La gente que quiera hacer las cosas solo Quizás las logre Pero va a tardar mucho Si lo hacemos en equipo Somos más Y hay que sumarnos Esperamos que todos y cada uno De aquellos que estén interesados Actores, actrices Que quieran aprovechar esta oportunidad La película se llama Sin Respeto Alguno Es un suceso que le dio vuelta al mundo Porque por primera vez Se sabía que dos sicarios Llegan a una funeraria Y a dos cuerpos inertes Lo destrozan con un cuerno de chivo Ay, ya nos las está contando Que no, que nos dé probaditas Que nos des probaditas poco a poco Porque la gente De qué se trata De qué se trata O que va a ser de acción De balazos Drama y acción Lo más importante Es que es de la vida real Y que ya contamos también Con los corridos Que dan vida De entrada y salida A esta película Yo estoy poniendo Todo lo que está de mi lado Y de mi parte Para que esto sea Un muy buen producto Y estoy comprometiendo También aquí públicamente A la persona que está Detrás de la cámara Que es Fernando Fernando Gabriel Fernando Díaz Para que nos apoye En la cuestión De la organización Y de las tomas De las escenas Ustedes van a ver Este programa Está hecho Más con nada Que con el corazón Para que ustedes Los disfruten Claro que sí Yo estoy comprometida No es más para un papel Para varios Porque a mí me encanta La cámara Lo mío La televisión Todo Todas estas redes sociales Yo sé que nuestro Camarógrafo estrella El editor Jefe de piso Nos va a apoyar Y se lo agradecemos Personalmente Ahora tú amigo Que nos estás viendo Nos estás escuchando Si te quieres unir Bienvenido Porque imagínate La unión hace la fuerza Y la diferencia Hay que agradecerle también A Union Foundation De Los Ángeles Verá Nuestra amiga Gloria Que también nos aporta A todos estos niños Que estamos ayudando De cáncer Los estamos apoyando Desde acá A México Porque acuérdate Que ESPO Internacional Está uniendo fronteras Está uniendo gente Corazones Y parte de todos Estos trabajos Que estamos haciendo Es para unirnos Y para crear Fuentes de trabajo De empleos ¿Verdad? Yo quisiera aprovechar La oportunidad Para agradecerle A Grisela Seseña El hecho de habernos Prestado su casa Para estas grabaciones Y aparte Yo la comprometí Hace ya Como 20 días Para que participe Dentro de esta película Ella me ha dicho A pesar de que Su hija Que es modelo Que siempre ha participado En películas Pero ella De alguna manera Se ha negado Entonces Hoy como un favor especial Le pedí Que participe En esta Mi primer bebé Cinematográfico Claro que sí Le quiero agradecer También a ella Porque te ha hecho feliz Y un hombre feliz Es porque una mujer Está haciendo un buen trabajo Entonces amiga mía Felicidades Tienes un gran hombre Cuídalo Y ustedes hacen Una bonita pareja Gracias Además está joyando Vamos allá Con la luz Con la luz Pues esto es ESPO Internacional Por Carmen Macedonio Y seguimos Y seguimos Muchísimas gracias ¿Qué tal? Los propositores Estamos de placer Estamos festejando 70 años De existencia Esta sociedad Hace 70 años Que lucha Y día con día Tiene el esfuerzo De ver que se paguen Las regalías Para que nuestro gremio Tenga todo el bienestar Que necesita También tenemos Que festejarnos Y felicitarnos Hoy es el día Del compositor Es el día Que tenemos Que estar conscientes De que hacemos Música bonita Para el corazón Muchas felicidades Ahora ¿Qué perseguimos? ¿Qué nos queda? Tenemos que estar Conscientes Que necesitamos Perseguir El reconocimiento En el entorno Digital Y cuando esto termine Y cuando esto termine Yo tengo mucha experiencia Y muchos años aquí Indudablemente Va a haber otro problema También lo vamos a resolver Felicidades a la sociedad Y felicidades a todos los Compositores Del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video 50 pesos la foto, ¡fúrele, fúrele! ¡Fúrele, fúrele! ¡Fúrele, fúrele! ¡Fúrele, fúrele! ¡Fúrele! ¡Muy, muy, muy! ¡Estoy del norte! ¡Y acá! ¡Musísima música en mi hermana! ¡Acá hay música delante de Dios! ¡Vamos todos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Aquí va! ¡Hagan bolitos, pues! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hagan bolitos! ¡Todos juntos, déjense! ¡Para que salgan en periodo! ¡Para que salgan en cinta! ...porque cada quien está en su casa pero, por ejemplo, esta noche me da mucho gusto ver a Paco, a mi querido Raúl Barba al mestizo mi querido Rafael Martínez, que nos vemos cada año pero quiere decir que llevamos una buena forma de vida porque nos volvemos a ver y yo los veo bien normalmente cada año se ve un poquito más deteriorados porque tenemos más de 15 por supuesto pero gracias a Dios que están aquí la mayoría de mis amigos algunos ya se nos fueron pero no se fueron dejaron una huella imborrable como mi querido Enrique Negrete como mi querido Enrique Franco como el señor de la frontera de Tijuana Don Goyito como los cangrejos me voy sintiendo cada año así como que ¡Ay! me falta una patita ¡Ay! me falta una canta pero si Dios nos deja vamos a llegar a cumplir lo que Dios nos tiene prometido hay una persona que escribe precioso que es un excelente maestro de ceremonias que ha sido delegado de la Asociación Nacional de Actores y que antes que nada ha sido mi amigo por muchas décadas y que nunca cuando yo digo ¿Quién quiere cantar? aprendí un poquito de cada uno de ustedes o mucho si Dios quiere esta noche yo quiero ese enemigo que lo inviten a cantar pero yo soy amigo de los enemigos que no les gusta cantar yo quiero que me regalen un aplauso bonito sé que no se sabe como él dijo canciones de José Alfredo o de Juan Gabriel pero tiene canciones muy bonitas que él sabe que nomás con decirle al muchacho re mayor tres cuartos o dos cuartos o denme nomás uno nomás para la vieja a mí mi querido señor Raúl barba ¡Barbara! 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 ¡Saúl! ¡Aquí me empezamos a cantar igual a vosotros Saúl Barba! ¿Cómo vos? ¡Barbara! ¡Ya hice dos que tres arreglitos aquí porque dijeron que se iba a acabar a las once yo le dije ¡Correcto compadre! Estamos de acuerdo a once para las tres Entonces yo no dije que a las once de la noche dije a las once quiero que se acabe a las 11 a las 11 para las 3 Raúl Barba con usted muchas gracias muchas gracias si señor arriba las que callan y abajo y por un lado y por otro por donde las quieran hablaba de algunas ausencias yo quiero un momentito así de 15 segundos de aplausos para dos queridísimos amigos también que se levantaron compositores y que fueron además presidentes de la asociación bajacaliforniana de actores y compositores uno de ellos Carlos de Lorre y el otro Gregorio Bonifaz Molina 15 segundos nada más de aplausos hay que hacer méritos para que cuando menos para que nos vayamos nos den 510 algo así vamos a echarnos un tema abridito pero bonito que sean las sentencias y que son programables ah ya oye no pues estaremos apoyándote ya no rebasó te acordarás de mí me acordarás de mí yo pienso que mi miedo toda la vida te acordarás de mí mientras yo me va Te acuerderás de falla Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia del amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento Ni un día Que la vida Sin ti No la quería Entre la La ilusión Veme a Bolivia Y te llevaste Tan bien Te llevaste Tan bien Toda mi vida En Santa Barbara En Santa Barbara Tengo un hogar Un hogar Un hogar Todo el mundo tuvo amigos Te empiezas con Te empiezas con Te empiezas con Te empiezas con ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí amigos, traemos muchos programas, invitamos a todo el talento, ya sea artístico, teatro, cultural, para qué, para entrevistarlos aquí en nuestro México querido. ¿Y dónde te podemos encontrar Everardo? Ok, mis teléfonos de contacto son el 664-694-3907, 664-6705-000 y en el correo electrónico ego2950 arroba gmail.com Claro que sí, también nos puedes encontrar en Expo Internacional por Carmen Macedonio, estamos en el Facebook como Carmen Macedonio y próximamente en nuestra página de expointernacional.com.mx Mándanos un correo y vamos a entrevistarte aquí mismo en México, en Calafia. ¿Verdad que sí? Los invitamos, invita a nuestro público que venga aquí con nosotros. Los hago una atenta y cordial invitación a todos aquellos que tengan que ver con el medio artístico y cultural, a que se pongan en contacto con nosotros y que nos sigan la huella. Próximamente vamos a estar en San Felipe grabando el carnaval, en donde la Secretaría de Turismo nos hizo el favor de invitarnos, hacernos una cordial invitación, tanto a Carmen como a un servidor. Y aparte vamos a estar en junio en la Muestra Internacional de Cine en Guanajuato. Así es de que síganos por las redes sociales, acompáñenos que nosotros les vamos a dar un tour por todos y cada uno de los estados, de los bellos estados de Baja California y del Distrito Federal. Gracias. Claro que sí, amigos. Y también nosotros vamos a estar grabando en los Estados Unidos, allá en Huntington Park, en la Ciudad de Colton, en Vegas. Entonces, agéndate para que te podamos entrevistar. Es un foro abierto donde los artistas, escritores, todos los de teatro, bailarines, podamos llegar a todos aquellos hogares, aquellos, también vamos a tener nuestra radio. Llámanos, el área es 323, el número es 333-2257, Carmen Macedonio, o en el Facebook, las redes sociales. Estamos en Carmen Macedonio y así podemos llegar a sus hogares o ellos que vengan aquí. Hoy estamos en Calacia, México, nuestro México, querido. El lugar es histórico. ¿Por qué es histórico? Este lugar tiene construido exactamente 50 años. Nos hacía ver, recuerdas, en la reunión pasada con el licenciado Conrado Acevedo, que para él esto es un sueño hecho realidad, porque realmente lo que él tenía era una pequeña cabañita para escribir, para venirse a inspirar. Y posteriormente, por la presión de los norteamericanos que querían estar en lo más cercano al paraíso, que si te das cuenta, estamos rodeados por agua. Muy bonito lo que es agua, tierra, mar y sol. Entonces, gracias a eso y a la demanda que tuvo, se empezó a construir. Pero este lugar es histórico porque además tiene todos los implementos de la película Titanic. Titanic, Titanic, están todas las cosas que están aquí. Aquí nuestro compañero Fernando Díaz nos va a hacer favor de tomar todas las gráficas y todas las partes importantes, porque hay muchas cosas que ver aquí. Inclusive tienen una réplica de Cristóbal Colón ahí abajo, la van a ver. Hay muchas cosas. Además, lo más importante para mí, el licenciado Conrado Acevedo es uno de los historiadores más importantes en Baja California, que tiene un sinnúmero de libros escritos, no es no más de playas de Rosarito, sino de todo el estado. Además ha sido un importante político que ha destacado en la industria y que ahora, inclusive una de las cosas, quiero aprovechar las cámaras para hacerle una cordial invitación y un saludo a Beatriz Acevedo, que es una de las personas rangueadas en el número 10 de las personas más importantes de la industria del cine en Estados Unidos. Ella, todo lo que hace de la teomónica, pasa por sus manos. Ella está para Warner Brothers y nos ofreció su apoyo para este programa, al cual, por este conducto, le agradezco el hecho de que nos haya tomado en cuenta para sus próximos proyectos. Claro que sí, amigos. Y vamos a estar grabando aquí desde Calafias y también le mando un saludo al dueño de este lugar, que cordialmente nos invitó hace 15 días. Es una persona muy fina, el señor, y muy educada y además muy humana, muy humana que vamos a tener próximamente. De hecho, vamos a pasar las fotografías que cuando estuvimos con él, le pedimos 15 minutitos y el señor tan amable nos dio dos horas, dos horas que fueron bien dulces, bien agradables, el tiempo se nos fue volando y tanta historia que el señor es un libro abierto que nos quedaron ganas de entrevistarlo y próximamente lo vamos a tener aquí en su paraíso, en su lugar, Calafias, México. Esto es Expo Internacional por Carmen Macedonio y seguimos y seguimos. Bueno, yo quisiera agregar que el equipo, el staff está creciendo constantemente. Queremos hacerle saber a toda la gente que nos está viendo y que nos permite entrar a sus casas sin tocar la puerta, que tenemos ya corresponsal en Monterrey. La licenciada Elizabeth Pérez es nuestra corresponsal. Próximamente le vamos a hacer una entrevista vía Skype para que la esté usted conociendo y también tenemos ya corresponsal en Vegas, en Los Ángeles y en Texas. Así es de que posteriormente ustedes los van a ir conociendo a todos y cada uno de ellos. Claro que sí, amigos. Agéndense, llámenos. Somos un equipo que está creciendo, ¿verdad? Como dice el programa Expo Internacional, es un foro abierto para ti, ama de casa, para ti, escritor, para ti, cantante, para ti, empresario. Llámanos, agéndate Carmen Macedonio. Esto es Expo Internacional. Y seguimos y seguimos. Muchas gracias. Tenemos invitados de lujo. Vamos a arrancar con el pie derecho. Tenemos aquí al señor Everardo González y a mi amigo del alma, súper, súper modelo, empresario, productor de arte, modelos, que es René Tamayo. Bienvenido. Yo lo adoro. Yo lo adoro, mi amigo, mi súper amigo. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Me encantan sus ojos, están divinos. Y quiero que nos hables de tu agencia, modelos. Es una agencia prestigiosa aquí en Tijuana, la número uno. Me encanta. De ahí han salido modelos internacionales. A mí me dio clases, ¿eh? Se las recomiendo. Renecito, dime, ¿cómo está tu agencia? Pues, ¿qué te puedo yo hablar de mi negocio? Es un negocio, es un trabajo que disfruto muchísimo. No lo veo como algo que sea rutinario. Cada día es distinto. O sea, por eso yo creo que he permanecido en el mercado por tantísimos años. Ya más, como 25 años. Empecé muy joven, Carmen, déjame te cuento. Y te presumo. Pero estoy feliz de la vida con mi trabajo porque creo que llegué en el momento oportuno. ¿Sabes cómo la oferta y la demanda estableció Arte Modelos hace 25 años? Era cuando las agencias de publicidad en todo el noroeste de México requerían de modelos para sus campañas publicitarias. Todo lo que fuera restaurantes, hoteles, que te gustan boutiques, centros comerciales, etc. Entonces, pues yo fui ahora sí que el proveedor, ¿verdad? De ese talento. Después de poquito tiempo, después de que habíamos ahora sí que establecido Arte Modelos, colocamos a nuestro primer modelo en París. A Rossi Boyas de la Cruz, tijuanense. Un éxito rotundo. Y a raíz de ahí, ¿verdad? Que fue a base como que nuestro despegue, empezaron a llegar muchísimas modelos, mucha gente que quería incursionar en este mundo fascinante. Y ahí empezó, pues ahora sí que el despegue, en el sentido de que empezamos a mandar modelos a Tokio, a Milán, a Nueva York, Los Ángeles, Miami, Ciudad de México, etc. Y pues nos hemos convertido sin querer, ahora sí que como una escuela, agencia, pionera, ¿verdad? En el noroeste de México. Pero estoy en Tijuana, pero de verdad que me siento súper seguro de nuestra capacidad que pudiésemos estar en Los Ángeles o en la Ciudad de México o en Miami, etc. ¿Y por qué? Mira, pues porque estamos aquí por todas estas bellezas que están aquí atrás de nosotros. Me encanta Baja California, me encantan sus playas, su gente, hay mucho talento. Pues bienvenidos amigos, porque aquí Renécito sigue con nosotros y saben que la agencia está la número uno, llámenos, llámenos. Renécito, ¿dónde te podemos encontrar? Pues en Tijuana, estoy en Tijuana, en una zona pues muy bonita, ¿verdad? Nos pueden buscar por internet, ¿verdad? En Facebook, inclusive en Twitter. Nos puedes encontrar como artemodelos.com y como rené.tamayo en lo que es Facebook o artemodelos-renetamayo. Es súper fácil dar con nosotros, pon en Google todo lo que es René Tamayo y ahí te van a aparecer muchísimas cosas. Ahí aparecen las fotos de Renécito y todas las modelos. ¿Y qué creen? Él estuvo con nosotros en Colton, en el sombrero de Colton, hace un año en mayo y lo vamos a repetir, repetir. Él nunca hace, nunca viaja, pero conmigo sí porque me lo robé. Ese día me hizo el favor, ¿te acuerdas ese día que fuimos a la pasarela? Ah, claro, me encantó y pues estuvimos ahí con amigos del alma. Eres una persona muy, muy trabajadora, Carmen, no es porque esté aquí presente y ha reunido mucho talento, ¿verdad? Hemos estado trabajando en ese desfile, pues me tocó saludar a mi gran amigo Mitzi, ¿verdad? A Iveta Lanís que presentó su colección y a todos esos talentos maravillosos que viven en Los Ángeles que no tenía el gusto de conocer y que a raíz de que tú me invitaste, pues han surgido muchos proyectos, muy buenas ideas, sesiones de fotos, todo lo que ven siendo editoriales y poder hacer una mancuerna fabulosa porque pues realmente la sangre nos llama, ¿no? Tú estás por allá, yo estoy por acá, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué no unimos ahora sí que esfuerzos y talento y podemos hacer cosas muy importantes y grandes como las grandes capitales del mundo? Como siempre, yo te quiero mucho. Renecito, aquí está Renecito de Arte Modelos, muchachas, ¿y qué creen? Aquí también tengo Everardo, Everardo, vamos a hacer una mancuerna donde él nos va a traer el talento y también se los vamos a llevar. Renecito te va a decir cómo te sientes, cómo camines, porque a mí me ha pulido y he sido una de las alumnas más difíciles, ¿verdad? Más difíciles que has tenido. De hecho, sí. Oye, andas como la chica adorada, dorada. Dorada y adorada. A mí me encanta todo lo oriental, todo lo difícil, así lo diferente. Everardo, ¿cómo ves con nuestro programa? ¿Te gusta? Pues amigos, fíjense lo que dijo cuando lo presentó a René. Dijo, mi amigo querido. O sea, que yo cero. Si es de que sus palabras lo están orcan, no estoy celoso. Pero cuando no estaba René, estaba diciendo otras cosas. Y ahora que está René, uy, la maravilla del mundo, lo máximo, las mejores pasarelas y guaguá. Entonces, y yo le pregunto a René, o sea, Carmen es un diamante en bruto. ¿Pero ya lograste expulirla? ¿Se sabe sentar? ¿Sabe expresarse? Es un reto. O sea, yo pienso que mucha gente de repente puede estar viendo un programa de televisión y empieza a criticar. Se sienten como que con la autoridad de poder ahora sí que opinar, desconociendo muchas veces, o sea, ahora sí que los nervios, ¿verdad? Estar frente a una cámara o varias cámaras, frente a un público, ser maestra de ceremonias, tomar un micrófono, etcétera. Entonces, el estar viendo a Carmen haciendo esto es digno de admiración y respeto y todo mi aplauso y todo mi cariño. Porque es un proceso. Imagínate a Carmen dentro de dos meses, ¿verdad? Estando haciendo estos programas, pues se va a convertir en una súper profesional. Porque así empecé yo. Mira, yo empecé... Así empezamos todos. Así empecé haciendo cositas, echando a perder, y luego hacia una pasarela y no salían las cosas como yo quería. Y tomaba todos mis errores para superarme. Y muchas críticas, ¿verdad? A veces destructivas, a veces constructivas. Las tomas con mucha madurez, ¿verdad? Y muchos te lo dicen para, no sé, a lo mejor cortarte las alas. Depende mucho de tu madurez para tomar las cosas. Y yo lo tomaba siempre de un lado positivo. Y por eso de ahí viene el don del crecimiento. Entonces, vamos a crecer siempre de una manera grande, o sea, de una manera profesional. Y vas a ver, acuérdense de mí, Carmen Macedonia, dentro de dos meses va a ser toda una locutora. Voy a estar en tu casa, llámame, donde quiera, ESPO Internacional. Maravilloso, claro. Yo lo quiero mucho porque yo era bien tímida, bien diferente. Y él me tuvo muchísima paciencia, me pulió, nos hemos distanciado un poquito por los eventos. ¿Se encuentran en el taco? Pero nos encontramos. ¿Los tacos se volvió en el carro? Sí, ahí sí hay, nos somos fanáticos de los tacos de Tijuana. Pero fíjate, Berardo, que sí, él me ha apoyado en los momentos bien difíciles de mi vida. También se lo agradezco mucho. Me ha dado consejos que de pronto me hacen llorar y digo, bueno, es para mí bien. Claro. Y sigo y sigo como seguimos, Berardo. Yo te digo, yo te digo que este niño, René... Él no se acuerda, yo lo conozco cuando era joven y guapo. Ah, no es cierto, sigue siendo, sigue siendo, te desfiguraste. Pero él no se acuerda de mí. Él empezó en un periódico regional muy grande y... Es mexicano, se puede decir. Ah, ok. Es que me dijo, ya estoy en otro periódico, ten cuidado con lo que dices. Entonces, por eso no quise decir el nombre. El mexicano, señor Eligio, saludos. Entonces, este, él empezó en el mexicano siendo muy joven. Y el que le editaba ahí era el señor Fernando. Este, no sé, el Pirrurri, no sé si te acuerdas. Él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Porque los famosos pierden la memoria, ya andan en otro rollo. Lo que pasa es que estamos ocupados ahí, creando cosas, ¿verdad que sí? Bien ocupados. ¿Entonces o no? Sí, cómo no. Mira, yo te puedo platicar. Fernando Pereira. Te platico un poquito del periódico mexicano. Bueno, o sea, yo era un estudiante de la carrera de turismo y mercadotecnia de aquí de la UABC. Entonces, por ser uno de los alumnos que, según esto, mejor escribía y redactaba y todo. Un gran maestro, ¿verdad? Miguel Ángel Torres Ponce, que él coordinaba la sección de turismo. O sea, era un suplemento, era un periódico adentro del periódico, ¿no? Entonces, me empezó a meter ahí como que, oye, redáctame esto, toma estas fotos, entrevista a fulanito de tal. Y lo empecé a hacer. Pero desde ese entonces ya te inclinabas por el modelaje. No, 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 no. Pero yo llegaba al periódico a manejar todo lo turístico y cosas de publicidad, que era donde me estaban pidiendo modelos, pero no había. Entonces, yo llegaba al periódico con una gabardina negra y mi boina, y tú sabes, ¿no? Guantes y chalala. Entonces, un día me manda a llamar el señor Eligio Valencia a su oficina y me dice, oye, René, te hemos estado observando y veo que tienes una gran facilidad para la moda. Entonces, ¿qué sería difícil para ti poder hacer una sección de modas? O sea, un suplemento. O sea, un periódico adentro del periódico de pura moda. Entonces, yo pude haber dicho, no, ¿verdad? O sea, o cuánto me va a pagar o algo así. Y yo no me importó eso. Y dije, claro que sí. Y ahí es donde empieza toda la magia del mundo del modelaje. Ahí es donde empieza a crecer. Ajá. Entonces, yo la verdad le agradezco mucho al señor Eligio Valencia porque él, 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 aparte, fíjate, me subí a su carro, cruzábamos la línea para que yo le hiciera las entrevistas, ¿verdad? En inglés o a los artistas o a los, ahora sí que a la gente más importante de las cadenas de televisión en inglés aquí en San Diego. Entonces, imagínate, yo decía, pero ¿por qué a mí? ¿Verdad? Entonces, él sabía que yo no le iba a hacer quedar mal, que le daba un estatus o cierto prestigio al periódico. Y eso me gustaba, ¿me entiendes? Pero no lo quería ni aceptar porque a veces eres tan modesto, ¿no? Y pues no quería perder el piso y conservar mi humildad que por eso era invitado y querido por mucha gente. Entonces, yo al periódico mexicano le debo mucho, ¿verdad? También a Televisa, obviamente, porque después de esto, cuando empezaron a ver los segmentos, digo, los suplementos de moda en el periódico, pues dijeron, oye, ¿quién es este chamaquito que anda ahí? Y a ver, llámale. Y ahí me hablan y ahí voy yo a Televisa. ¿Y qué pasó? No, pues el señor José Luis Guach me dice, a ver, queremos que manejes una sección de moda. O sea, ¿ves cómo las cosas se van dando solas? Entonces, yo dije, claro. Nunca me había puesto frente a una cámara de televisión, ¿verdad? Entonces, llegó un momento, fíjate nada más lo que sucedió. El señor Guach le dice a las, ahora sí que a las conductoras oficiales del canal. ¿Quiénes eran? Era Elia Manjarres de aquella época, ¿verdad? Sí, sí, sí. Era Pati Serrano. Era el director, es la primera dama del municipio. Claro, curiosamente, sí. Ándale, ande, 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 nadie sabía eso. Sí. Gol. Y fue una de las pioneras de los programas matutinos, ¿verdad? Así como lo de, como lo programa Hoy, Buenos Días, etc. Y este, y Pati Serrano estaba, que le mando un beso. Ella, ¿sabes qué? Me tomó, pero no me soltó. O sea, como diciendo, ¡ah! De aquí me agarro. Antonio. Ah, la historia se repite. Igualita. La historia se repite. Y había, no había un programa de Pati Serrano, un segmento donde no me invitara, pues, porque le caía bien, porque le gustaba lo que hacía. Ah, le decía el señor José Luis Guach, pero aquí tiene el micrófono, ¿sabes cómo? Porque yo lo tomo. Como ahorita, ¿no? No te dejo hablar. Ah, pues, ¿ves? Nunca ha cambiado. Pero es que estamos entrevistando a él, él es la estrella, es el padrino del show. Ay, hermosa, qué linda, gracias. Su vida es interesante. Sí, ahorita vamos a tomar la producción. Pero esa es la historia de Arte Modelos, es la historia de cómo te conocí. O sea, tú dices, no, Veko, no se acuerda. No, lo que no me acordaba en qué área, de qué lugar te conocía, entonces ya estamos tomando en cuenta que fue en el periódico el mexicano. No, porque en la taquería le dije, ¿te acuerdas de mí? Me dijo, no. Dije, no, ya está, ya se le subió, qué pesado. Es que después de unos añitos cambiamos. ¿Y qué hacías ahí en la escuela? Pero me han pasado muchos años, estás hablando como de 30. Ya llovió, sí, sí, que no diga. Ay, no, la edad no, la edad no. Mira, yo puedo decirlo porque empecé todo a los 17 años, o sea, no me avergüenzo, la verdad, yo creo que estoy... ¿Cuántos años tienes en la actualidad, René? Ah, o sea, no me avergüenzo, dijiste, ¿no? Es que no hablemos de edades. Sí, pero te voy a decir algo muy importante. Tenemos 56 años y muy bien vividos, mucha experiencia. Y yo te voy a decir algo que no... Pues es que no puedo quitarme la edad porque la gente me conoce desde que llegué a Tijuana. Me explico, entonces sería... ¿Eso bien lo de dónde? Sería de Ciudad Obregón, Sonora. Yo llegué de Sonora a Tijuana a los 17 años a hacer mi examen de admisión para la universidad. Y quedé dentro de la universidad, cosa que me he sentido muy satisfecho y orgulloso de ser cimarrón. Y pues fui de las primeras generaciones de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, por eso manejo eventos, porque manejo publicidad, imagen, modelos y todo eso. Es cierto que en ese entonces no había cuadernos, sino todo lo hacía con cincel, así sobre piedra. No, pero René Tamayo es un ícono de Tijuana. ¿Quién no conoce a René Tamayo? O sea, realmente. ¿Dónde se conocieron ustedes? ¿En un estudio? ¿Estabas como periodista? No, Fernando Pereira era el que le hacía las gráficas y que le ordenaba cómo iba a salir, en dónde, en qué orden. Entonces, ellos son muy amigos. Y ahora, Fernando Pereira, saludos. Está aquí de guardaespaldas del señor presidente municipal. ¡Guau! Entonces, se ha superado mucho porque era fotógrafo del mexicano y ahora está ahí en el gobierno. Saludos. Pues todos nos hemos superado y después de algunos ayeres, o sea, no hay que decir años porque a mí también me perjudican, estamos otra vez aquí reunidos con el programa Expo Internacional por Carmen Macedonio, que vamos a llegar a todos sus hogares. Si tienes algún talento, llámanos o búscanos en el Facebook como Carmen Macedonio. También te quiero decir que la agencia de René Tamayo te va a pulir, no nada más físico, sino espiritualmente. Y qué crees, te va a hacer seguridad. Porque a mí, o sea, esto que ven no era antes. Él hablaba por mí y yo sentadita, bien portadita. René Tamayo, públicamente te digo gracias, me pulió. Me pulió por dentro, por fuera y me hizo muy, muy fuerte. Y todavía lo visito así de carrerita, de que ya llegué, ya me voy. A veces llego a Tijuana, no lo puedo ver porque hay muchos compromisos. Pero hay, me acuerdo de este amor, me acuerdo de mi superamigo René Tamayo. Al igual que ahora Everardo, acuérdate de ti, que ahora ya vamos a trabajar juntos, él va a ser el de producción. ¿Qué vas a hacer en el programa? Yo voy a coordinar el talento, el talento artístico vamos a hacer previo. Y aparte voy a coordinar todos aquellos los invitados que estén dentro del programa de Carmen. mis teléfonos de contacto, 664-694-3907, 664-6705-000, correo electrónico ego2950-gmail.com Ponte de acuerdo con nosotros, que nosotros te podemos llegar a la fama del éxito. ¿De dónde creen ahora? En California, en el sombrero de Colton, con una invitada de lujo. Viene ella de Las Vegas y les cuento que ahora venimos promocionando eventos, artistas, todo tipo. Y también estamos buscando, ¿qué creen? El rostro de la primavera. Cuéntanos, Janet. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero, antes de que nada, te quiero dar las gracias a ti y a todo el equipo del sombrero y a los patrocinadores, por supuesto. Y pues agradecerles el recibimiento que nos han dado aquí. Bienvenida, esta es tu casa. Hermosa, el sombrero de Colton está grande. Vamos a hacer muchísimos eventos. Vamos a tener el 20 de qué, el evento. El día domingo 22 de marzo estaremos aquí buscando el rostro de la primavera 2015. Así que pues para todas las chicas, una gran oportunidad. Si usted tiene una hija modelo. Son eventos muy bonitos porque aparte que va a haber muchos premios. El mejor premio es el foggearte, el conocer gente, el participar en estas pasarelas. Que pues como todo mundo lo sabemos, el sombrero, son eventos internacionales. Que viene gente como Mitzi, como grandes diseñadores. Alain Terrique, Sibel Alaniz. Todo mundo viene aquí y somos la plataforma para darte a conocer. Yo te invito a ti, televidente y radio escucha, ¿verdad? Que nos llames a los teléfonos y nos busques por el Facebook. Carmen Macedon, Elizabeth. ¿Y qué crees? Este evento es para ti. La plataforma es tuya, modelo, diseñador, cantante. Bienvenido aquí y se va a hacer aquí en el sombrero de Colton. También te haremos un patrocinador de lujo. Cuéntanos. El mezcal, el mezcal a 400 voces. Es un mezcal riquísimo. Mucha gente se confunde, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? La diferencia es de que el tequila es hecho con agave azul, que solamente lo hacen en Guadalajara, en Jalisco. Y el mezcal es hecho en distintas regiones, pero el mezcal 400 voces es hecho con agave cuprieta de Guerrero. Y está riquísimo y es orgánico. También traes un furiodisiaco, ¿verdad? Sí, de modo, las mujeres. Hay tres presentaciones, pero el de Damiana, como mucha gente lo sabemos, ¿verdad? La Damiana es una florecita que a la vez le da un sabor muy dulce al mezcal, muy delicioso, pero trae un afrodisiaco. Entonces, pues, dicen que para todo mal mezcal. A la orden, a la orden. Bueno, pues de vez en cuando un traguito está bien. Tu amigo que vienes cansado o que ya el fin de semana fastidio, no está bien y te relaja. La verdad, hasta los doctores lo recomiendan de vez en cuando. Claro, sí, fíjate que el mezcal, como te lo vuelvo a repetir, es todavía más orgánico. Su proceso es sumamente orgánico. Entonces, pues, si lo quieren venir a degustar, va a estar el día 22, domingo 22, aquí en el sombrero. Y también les cuento, amigos, que tú, este, que quieres darte a conocer foto, video, alguna persona. Es la plataforma, vamos a tener espacios disponibles. Y yo, este, las muchachitas, va a haber categorías, no porque está chiquita, no porque está grande, o sea, todas son bienvenidas. Vamos a hacer categorías para ellas. Categorías, por supuesto, para darle la oportunidad a toda la familia, porque es muy bonito que desde sus padres las apoyen a estas chicas que tienen esas inquietudes de modelaje. Y, pues, ¿qué mejor que es darles este premio como el rostro de Primavera 2015? Es el evento más esperado del año. Es el evento número uno aquí en el sombrero de Colton, que le caben dos mil personas. O sea, estacionamiento amplio, se hacen bodas quinceañeras, todo tipo, pero este evento, este mega evento, vamos a traer artistas, vamos a traer diseñadores, empresarios, políticos. Escuelas de maquillajes. Ah, que nos hablen. Sí, claro. Que nos hablen todos ellos. También escuelas de modelos. Escuela de modelos, por supuesto. Para todas las amigas que necesiten darse a conocer, estaremos aquí. Está apareciendo en pantalla y también nos pueden mandar los datos a través de nuestras páginas de Facebook. Y seguimos y seguimos. Acuérdense, estamos en Expo Internacional por Carmen Macedonio. Ahora en el sombrero de Colton, la ciudad del Colton, cerca de Fontana, aquí estamos transmitiendo. Y seguimos y seguimos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en otra edición más de Expo Internacional por Carmen Macedonio. Estamos ahora en la bonita ciudad de Huntington Park. Nos brincamos ahora de Tijuana, de Tecate, de Vegas. ¿Y qué creen? Estamos aquí con una hermosa mujer, un orgullo hispano. ¿Para qué? Para su elección. Rosa Pérez, bienvenida. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Te lo agradezco mucho. Me da gusto saber que hay tantas mujeres en el mundo de la radio y de la televisión. Así que es para mí verdaderamente un orgullo que estés aquí conmigo. Muchas gracias. ¿Y qué creen? Se va a volver a elegir porque ha sido tanto su éxito que este año la... Queremos volver a ver aquí que nos represente a la ciudad de Huntington Park. ¿Cuál va a ser tu reelección? Va a haber elecciones para la ciudad de Huntington Park el 3 de marzo. Así que espero que las personas que viven en Huntington Park, que están registradas para votar, que son ciudadanas americanas y pueden votar, me elijan. Rosalena Pérez para el concilio de la ciudad de Huntington Park el 3 de marzo. Claro que sí, amigos. Acuérdense que estamos ya brincando fronteras. Los amiguitos que están ahí en Huntington Park, que es aquí, pero los de Tijuana que tienen familiares, avísele, avísele que el 3 de marzo va a haber elecciones con esta súper mujer y además aquí los esperamos en Huntington Park porque ella es bella, es hermosa, es triunfadora. Muchísimas gracias. Aquí estamos, Expo Internacional por Carmen Macedonio y seguimos y seguimos. ¡Gracias!